Hola, ¿cómo están? Yo soy Mina Blanco y bueno, puedes buscarme en Facebook como Mina Blanco y en Instagram como San Miguel de Allende Boutique. Y bueno, pues el día de hoy quiero contarte algo, porque no quiero que piensen que es que estoy dejando Oriflame o que ya me cambié de compañía, no, no es eso, simplemente es que si yo quería cuidarme ya con productos de belleza y con vitaminas, con complementos alimenticios de Oriflame, porque bueno, pues son europeos, porque no contienen tóxicos, porque son de la mejor calidad y bueno, pues sobre todo porque no dañan tampoco el medio ambiente, bueno, pues también necesitaba productos para limpiar mi casa, porque resulta que ahora con el COVID, bueno, pues todos nos preocupamos por tener superficies limpias, por limpiar las superficies de la suela de nuestros zapatos, los pisos, todo queremos limpiar por esta situación del COVID. ¿Pero qué es lo que sucedió? Que empecé yo a sentirme súper mal de las vías respiratorias y además tenía súper irritada la nariz, la garganta y la escurosetia que me dolían los pulmones. ¿Por qué? Porque me estaba fumando el cloro, me estaba fumando el pino, me estaba fumando todo ese tipo de productos que son, que nos ayudan a eliminar algunos virus, algunas bacterias, pero realmente díganme si vale la pena estar eliminando eso y dañando tu cuerpo, ¿no? Porque yo lo sentía así, realmente, trataba de bajarle la cantidad de producto que utilizaba, pero aún así, sí, sí sentía muy feo a la hora de respirarlo. Entonces, bueno, pues estuve buscando una compañía que se preocupara por nosotros, que fueran productos que realmente sirvieran. Y bueno, pues lo que me encantó de aquí es que no es un multinivel, que aquí no tienes que vender, simplemente cambias de marca, te quieres cuidar por dentro y por fuera, quieres utilizar productos de belleza que no te hagan daño, bueno, pues perfecto. Pero también hay que fijarnos con qué productos estamos limpiando nuestro hogar, ¿no? Para el bien de nosotros, de toda nuestra familia. Y bueno, pues entonces cambié a esta tienda que me ha encantado. Si te gustan los productos que te he estado compartiendo a lo largo de la semana, me encantaría que pudieras platicar conmigo, mándame un inbox, etcétera, para que yo te pueda informar más acerca de esta compañía. Tan solo, te voy a compartir, este es mi suavizante, es súper pequeño el envase, es un envase que me dura 48 lavadas, es increíble, realmente huele delicioso, pero algo que sí debemos de aprender es que estamos bien mal acostumbradas a utilizar grandes cantidades de jabón, de suavitel y de todo eso, de suavizante de telas, perdón, y pues realmente no se necesita tanto, realmente aquí me están reeducando a utilizar los productos y realmente entre menos utilizas, pues menos contaminas también el medio ambiente. Y miren, por ejemplo, este, este es el detergente que estoy utilizando y dura hasta 48 lavadas, estoy encantada con él, realmente me gusta. Y bueno, pues, lo único que puedes comprar es la tapa dosificadora por aparte, para que sepas cuánto es lo que le tienes que poner a la lavadora. Por ejemplo, si es una lavadora grande, yo le pongo 10 mililitros, que es hasta aquí. Entonces, créeme que generas menos basura, dejando de comprar todos esos productos tan grandes, ¿no? Que son muy grandes. Entonces, yo, estos productos me llegaron el día 19 de agosto y vean, yo tengo todavía más de la mitad de producto. Realmente ahorras. ¿Cuánto me gasté? No sé, creo que me gasté 86 pesos en cada uno de estos. 86 pesos, pero vean, desde el 19 de agosto y he estado lavando muchísimo, todavía nos fuimos a la playa, regresé, lavé mi ropa aquí y, o sea, todavía tengo, ¿no? Y realmente hay para todo, por ejemplo, tenemos este.